Entre los pescadores siempre ha habido historias de seres extraños o acontecimientos que ocurren en las lagunas, ríos o mares. Y esta ocasión no será la excepción. Hola viejeros y viejeras sean bienvenidos una vez más a esta travesía de leyendas, cuentos, mitos e historias mexicanas. En el episodio de hoy vamos a dirigirnos hacia el estado de Tamaulipas, en el cual conoceremos una leyenda bastante curiosa y es comúnmente conocida como la serpiente en el agua. Espero que disfruten esta historia y sin nada más que agregar, vámonos con nuestro relato. En una fresca noche, los pescadores se encontraban sentados en el jardín del rancho de Don Evaristo, platicando sobre el famosísimo dios Quetzalcóatl, que para aquellos que no conozcan el nombre, es mejor conocido como la serpiente emplumada, aunque este dios también tiene su versión maya, es Kukulcán. Al encontrarse platicando sobre este tema, hubo un largo silencio después, debido a que Don Evaristo dijo que una vez que fue a la presa de Vicente Guerrero, que de hecho se encuentra en el antiguo pueblo de Padilla, en Tamaulipas. Le contó un pescador amigo suyo, que en una ocasión andaba con unos compañeros en su lancha, y se dirigían para capturar pescados grandes, así que tomaron la dirección de ir al centro de la presa. Sin embargo, en ese momento, uno de sus compañeros exclamó, ¡Miren allá! ¡Hay una víbora de cascabel en el agua! Obviamente, se trataba de un evento bastante inusual, porque todo mundo sabe que las víboras de cascabel son únicamente terrestres. Aunque, luego de que los pescadores apagaran el motor para poder contemplar ese fenómeno, sin más ni menos, la víbora se hirguió en el agua, hasta que quedó completamente vertical sobre su cola. Después de un rato, la víbora se dobló y se zambuteó en el agua para desaparecer de la vista de los pescadores. Cuando volvieron a su casa, le platicaron a un medio mundo lo que habían visto, pero todos pensaron que era otra simple y loca historia de pescadores, que comúnmente se encuentran complementadas con fantasías. Pero, hasta que un anciano pescador confesó que él también le había tocado ver esa misma víbora, poco después de que se inundó la presa en los años 70, y que la descripción era exactamente igual como lo decían. Tras confesar a este anciano pescador el acontecimiento, que era igual al que contaban los demás, todos se quedaron inmutados, y desde entonces no se ha sabido más, e incluso a otros pescadores a veces les ha tocado presenciarlo, y en otras no. Por lo que también este relato se sigue manteniendo entre, no nada más los pescadores, sino también de la gente, sobre todo mayor, que aún se encuentra en este pueblo, y cercano a ello, pero también se ha estado transmitiendo a otras generaciones. Así que, sin nada más que agregar para este episodio, vámonos con nuestra usual despedida. Si te ha gustado el episodio de hoy, agradecería bastante si me pudieras apoyar a compartirlo, ya sea con amigos, familiares, o personas que sepas que les interese este tipo de contenido. De igual manera, te quiero invitar a seguirme en cualquiera de las tres plataformas en las que me encuentro, las cuales son en YouTube, como Legendarium de México, y también en Spotify y en Anchor, como Historias Mexicanas. En cualquiera de las tres, serás totalmente bienvenido. Ahora, en el caso de que me estés viendo en YouTube, apreciaría si me puedes ayudar a darle un like, así como a comentar qué parte de la historia te ha agradado, o si también tienes alguna otra historia que podamos compartir aquí en el canal. De igual forma, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir el mensajito de cuando subo un nuevo video. Antes de irme, me gustaría compartirte mi frase usual, la cual es Así que te deseo que tengas una muy buena mañana, una excelente tarde o una amena noche. Nos escuchamos en el siguiente episodio con un nuevo destino y un nuevo relato. Hasta pronto. Bye. Chau.